Hoy vamos a hablar fundamentalmente de Omar de Marqui y de Alfredo Cornejo, entre otros personajes, al menos en esta columna. Las coaliciones de gobierno suelen tener caballos de Troya adentro. Suelen tener algunas mentiras, muchas verdades también, pero en cierto modo suelen funcionar primero como polos cerrados, curtidos, de espalda con espalda frente a la realidad. Y por otro lado, y es lo que se termina imprimiendo mucho más en nuestra realidad, al menos en lo que percibimos, tienen también esto, ¿no? De el animal mitológico que adentro está lleno de gente que piensa distinto, que tiene otra mirada, que tiene otra forma de encarar si le tocase la realidad, de buscar cómo transformarla, en definitiva de enemigos o rivales dentro de la política. De gente a la que le gustaría enrocarse el lugar con vos, tomar tu lugar dentro de lo alto del poder. Esto que estamos diciendo lo está escuchando Omar de Marqui, que está a metros de nosotros y que en un ratito se va a sumar. Y probablemente le estén pasando o esté pensando una de dos cosas. La primera de las posibilidades es que se siente identificado y sienta identificado a su Cambia Mendoza en estas palabras. Y la segunda es que en instantes venga y nos diga que no, que no es así como funcionan todas las coaliciones de poder o que al menos no es como funciona este frente que se llama Cambia Mendoza y que nos gobierna desde hace ya casi siete años. Probablemente si lo niega uno de los motivos sea lo mal que suena, lo feo que suena que dentro de un mismo palo de una misma facción política haya gente especulando o esperando que al final la gente tome otra decisión y decida un cambio de rumbo. Quizá no tan pronunciado, pero al fin cambio de rumbo. Ahora, lo cierto es que está en el ADN de la política y por otro lado es lo natural y si me apuran hasta lo justo que debe pasar tras esa dinámica de los frentes electorales. Acá en el país y casi en cualquier parte del mundo. ¿Cómo te tratan? ¿Cuánta bola le dan a lo que vos propones? ¿Cuán democráticas son las decisiones que se van tomando a través de los años? Y ya que estamos en tren de analizar y analizarnos, ¿cuán democráticas tienen que ser las decisiones? ¿Deben serlo al 100% dentro de un espacio o debe primar una verticalidad? Y de ser así, ¿cuánta verticalidad es la aceptable y cuánta es la suficiente o la inaceptable? Cambia Mendoza es hoy una forma de graficar cómo funcionan los frentes electorales y políticos, que no es lo mismo, en Mendoza y en el país. Y la provincia es un espejo de sus luces y de sus sombras, de su buen funcionamiento en algunos aspectos, de su andar articulado, pero también de sus zancadillas, de sus egos y de su interpretación sesgada de por qué el otro hace lo que hace. ¿Es un especulador político o realmente se interpone porque siente y entiende que debe que hacerlo y aún más que es su rol hacerlo? El pro y el radicalismo son un conjunto político hoy en la provincia. ¿Pero alguien podría decir que gobiernan en conjunto? No solamente tienen enfoques diferentes de cómo encarar la provincia, sino que lo que subyace es mucho más impactante. Escuchá, los dos en las próximas elecciones van a intentar eliminar al otro de ese comisión. Se perciben y se auto perciben al mismo tiempo como aliados y como rivales dentro del mismo terruño, de la misma arena política que es nuestra provincia. De Marquis es oficialista en Mendoza, pero tiene todo un equipo trabajando acá y un think tank que se llama Fundación Pensar, que lo que está haciendo es hacer un relevamiento para una propuesta superadora o presuntamente superadora de cómo gobernar. En materia de empleo, en materia económica, de educación y hasta de vivienda. Fíjate que hay cuatro ejes para disentir. Y cuando termine ese relevamiento, si es que no ha terminado, no es que se va a ir a ofrecer al aparato gubernamental actual, sino que se lo va a guardar para dárselo a la ciudadanía de su parte. ¿Está mal eso? ¿Algún ortodoxo del cambio a Mendoza actual diría que tal vez sí, porque dice yo voté un todo y no un radicalismo con subtítulo de pro? Ahora, ese pensamiento también es un poco naif, porque sería o implicaría esa concepción, pensar que todo lo que le llevan al gobierno desde otros lados lo va a ejecutar, o que al menos lo va a escuchar. Y hay que preguntarse si realmente eso es así o si está pasando. Es una de las preguntas que hay que hacerse, y uno, como decimos, puede disentir. No es que va a ir a decirle a un ministro, che, por acá va el plan de viviendas, o por acá está el empleo del futuro al que tenés que apuntarle. No va a ir a decirle eso a Nisgrón, ni a Baqué, etcétera, y etcétera. Pero por eso está bueno pensar las coaliciones o repensar lo que pasa en Cambia Mendoza. Porque llevan siete años en los cuales han funcionado dos dinámicas. Una con cornejo a la cabeza, en la que el PRO aceptó su lugar. Y otra sumando a Rodolfo Suárez en esa cúpula, en la que el PRO también acepta su lugar, pero que ya es un lugar distinto. Engrosado, con nueve legisladores, aunque muchos digan que hay que contar a ocho, y con dos diputados nacionales. ¿Cuánto vale lo primero? ¿Cuánto implica tener a esas cabezas en las bancas legislativas? Bueno, hace muy poquito empezó a quedar demostrado, y por eso también viene a cuento pensar en todo esto. Se pudo palanquear un freno, o como quieras ponerle, a un aspecto que es muy caro para el gobierno, que es muy sensible, que lo tuvo en carne viva durante tres semanas, como la reforma judicial. El contexto que se viene, en la complejísima Mendoza que se viene, tiene a dos espacios diciéndose lo que piensan, sacándose chispas en público, y sintiendo mutuamente, recíprocamente, que merecen mucho más del otro de lo que el otro les da. Y mientras tanto va noteando con el rabillo del ojo lo que hace la gran causa por la cual están juntos, o una de las grandes causas, que es el peronismo. Y sobre todo, ¿qué va a hacer el año que viene el peronismo? En Mendoza, el PRO y su líder deciden seguir siendo aliados. Pero con un frente nacional en constante ebullición, que es Juntos por el Cambio, con un PRO a nivel nacional también en profunda ebullición, y con un espacio local en el que también se empiezan a decir las cosas, cada vez con un nivel mayor de intensidad. Lo que vendrá no está claro. Amigos o enemigos es la pregunta principal. Pero la verdadera es por cuánto tiempo. Acá en 7D, dentro de un ratito, te ofrecemos hacer muchas preguntas más y aproximarnos por lo menos a una de esas posibles respuestas. Bienvenidos.